¡Dímelo Champ! Hoy estamos aquí, Champs Corner. Ustedes saben que este es el pequeño espacio que nosotros tomamos para conectar con las personas que nos ven. Hoy cambiamos el set porque ya un par de personas me habían dicho, mira, pienso que estás hablando solo. Te ves un poco raro. Queremos ver a Andy. Yo le dije a Andy, papi, hay que ponerte porque la gente se está encojonando porque no te ven. Habla claro, me regañaste. No, eso es mentira. Eso es mentira. Pero sí le dije que tenía que salir porque es verdad. La gente me hablaba y entonces yo decía, pero en el momento que Andy está hablando con la persona, la cámara me está ponchando a mí y Andy es la voz de la conciencia. Pero es un par de awkward. Sí, sí, sí. Lo es, lo es. La persona está ahí esperando por que uno venga y responda. Pero anyway, Champs Corner. Tenemos tres llamadas que vamos a estar haciendo. Unas preguntas bien interesantes. Hubo un montón de preguntas buenas. Pero para cortar la vuelta, pues escogimos las que escogimos. So, Andy. Vamos allá con el primero. Oye, el nombre. Está raro el nombre. Vamos a llamarlo. You like more yet. You like more yet. Ese es su nombre. Su pregunta fue, ¿de cuántos familiares y amigos tuviste que alejarte? ¿Por qué no confiaban? Esa pregunta está súper dura. Vamos a ver si el hombre nos contesta. Vamos a ver. Vamos a ver en vivo. Live. No capiamos fue acá. Vamos a ver si lo coge. Voy a ti. Dale otra de cortesía, dale otra, dale otra de cortesía. Vamos a ver. Voy a ti campeón, cógelo, cógelo. Hola. Hello. Hello. Sí, buena. ¿Con quién hablo? ¿Wilmari? Sí. Wilmari, ¿tú sabes quién te habla? Dímelo, chau. Ahí está. Puñeta, eso es bueno. Eso es que no puede esconderme. Sí. No. ¿Qué está pasando? Ya lo sé, son rápidos. Yo mandé el mensaje hoy y rapidito llamar. Sí, porque cuando nosotros enviamos el, cuando nosotros enviamos, ponemos el sticker, ¿verdad? Para que la gente pregunte. Nosotros lo hacemos y el mismo día es que nosotros grabamos el episodio de Champs Corner. So, para que sepa, está siendo grabada. Bienvenida a Champs Corner. Gracias, gracias. Gracias a ti por responder. Con el primero nos fuimos, nos fuimos en drawdown porque nos cogió el teléfono. Me llamó, me llamó. Ah, te llamó. Ah, pues le devolvemos la llamada ahorita, le devolvemos la llamada. Pero antes que arranquemos con la dinámica, ¿cómo estás? ¿Estás bien, Wilmari? Estamos bien, estamos bien y espero que ustedes están bien. Yo estoy muy contenta que me llamaron porque de verdad que estoy muy fan. I'm like fangirling right now porque de verdad que yo estoy en California con mi familia. Gracias. Wow, California. A mí me encanta California, pero odio el jet lag con el que viro de allá, maldita sea. Y como está la economía acá ahora, yo no sé si California. Carísimo California, uno de los estados más caros de Estados Unidos. Más caro, más caro. Más caro por estilo de vida y por impuestos, porque su tasa de impuestos yo creo que es la más alta de Estados Unidos. Si no, está entre ellas. Exactamente, exactamente. Que con eso tiene mucho que ver mi pregunta. Primero que nada, déjame dejar de saber que agradezco todo el contenido que hacen porque de verdad que lo necesitamos. Y los otros días escuché cuando estaban diciendo, ay, yo creo que no hay gente que escucha de la edad de nosotros, de los 30, y no, aquí estamos. Aquí los jovencitos escuchan, pero también estamos nosotros que estamos tratando de seguir en la lucha. Pues mira, gracias por esa validación, pero lo que pasa es que a lo mejor, digo, demográficamente hablando, por lo menos mi Instagram, cuando vemos las estadísticas, muestran que de 18 a 20 y tantos, es mi fuerte, según las estadísticas, ¿verdad? Pero no lo digo por eso, lo digo más bien porque yo creo que los muchachos, los chamacos que están en esa edad, no tienen miedo, preguntan, dan el teléfono, van para adelante. Y a veces yo creo que los que, ¿verdad? Pasamos los 30 ya y demás, yo creo que nos da más pavor hacer preguntas o que interactuar. No, pero nervioso ahora mismo. Ah, no, pero nervioso no tiene que estar. Mira, ¿hace cuánto vives en California? Yo llevo en California desde joven. Yo llegué aquí como cuando tenía 14, 15 años. Yo llevo ya años aquí, yo llevo, ya I've been over here for a long time. Ya mi familia está aquí, yo me casé acá. Yo tengo un hijo de 17 años. Ah, ese está criado. Ese está criado y ese está en el camino de nosotros. Y yo le iba a decir que a mí me enorgullece que los jóvenes estén escuchando porque mi hijo, él es uno que él está en uno de, en este, on this path. So, él está, él trabaja con la compañía de nosotros. Él es his business orientated. So, que a mí me enorgullece porque es importante. So, por eso viene parte de mi pregunta también porque, bueno, lo que le quería dejar saber es que a veces uno se tiene, me siento yo por lo menos desmotivada porque, como les dije, vivo en California. Es uno de los estados más caros. Nosotros rentamos todavía agradecidos, pero tú sabes que queremos casa y se va un poquito lejos con With This Market. Y tenemos la compañía, yo trabajo, pero tenemos compañía, mi esposo es pintor de casa y mi hijo. So, tenemos par de... ¿De qué es la compañía, si no te molesta que preguntes? ¿De pintura? De pintura. De pintura. De pintura en casa. De pintura. Bello. De existenciales y edificios. Super. Súper. Llevamos con la compañía. Ya mi esposo lo lleva haciendo más de 15 años, pero con la compañía ya sólida, el legit, llevamos con ella cinco años. Nunca paró durante la pandemia. Él está bien ocupado. Y gracias a Dios por referido, word of mouth. Siempre se mantiene ocupado, pero como le digo, es un poquito difícil keeping up with the economy y sobrevivir y tratar de, tú sabes, estamos tratando de meternos en el mundo de invertir, más todavía pagar deudas. Son muchas cosas que estamos tratando de, you know, trying to manage lo que es el mundo de las finanzas y tratar de invertir nuestro dinero, pero a veces uno se, pues me desmotivo, ¿verdad? Porque o estamos tarde o y después esta economía como que asusta. Bueno, y yo sé que ustedes me iban a dar palabras buenas. Yo sabía que no te preocupes que para eso, para eso es que estamos aquí. Número uno, es bien importante que tú entiendas que esta no es la primera recesión, porque ya básicamente estamos en una recesión, no ha sido confirmada por cuestión de tiempo. No es la primera, no va a ser la última, en el 2008. Se vivió lo mismo, no tan solo en el mercado de bienes raíces. Se vio un stock market crash también. So, la historia no se repite exactamente igual, pero rima, muchas veces rima. ¿Cuál es tu mayor arma? Tu mayor arma es armarte de conocimiento, que te entiendas qué es lo que está sucediendo. Eso es número uno. No le temas a lo que está pasando en la economía. Las cosas sí están malas, ¿verdad? Está difícil, está cuesta arriba. Pero la gente más abundante se crea en recesiones. Así es. Y en condiciones de mercado críticas. Tú tienes un deber. Tu deber es educarte y educar a tu hijo para que tomen las decisiones correctas en esta condición de mercado. La mayor transferencia de abundancia generacional está sucediendo frente a nuestros ojos ahora mismo. Lo que pasa es que hay personas que todavía no lo están viendo. Habiendo dicho eso, esa es una cosa. Número uno. Número dos. Tienes unas herramientas bien importantes de inversión que son la bolsa de valores, bienes raíces y cripto. Son tres cosas que no le puedes quitar el ojo de encima. Porque van a crear mucha abundancia en los próximos cinco, diez, quince años. Y la gente más abundante y más poderosa se crea en recesiones. Se crea cuando hay sangre en el mercado, cuando la economía es una mierda, cuando todo el mundo ha perdido la fe. Aquí es donde se crean los millonarios. Aquí es donde se crea la abundancia generacional. Así que tu deber educarte y poner en acción esa educación. Instruyete todo lo que tiene que ver con stock market, crypto, real estate. Es tu deber posicionarte para que en los próximos diez años tú puedas decir, tomé las decisiones correctas en el 2022 para que hoy, 2032, yo esté donde estoy. Número uno. Eso es para alivianar ese sentimiento que tienes de la condición económica al momento. Pero ahora voy a lo importante realmente de este mensaje, que es que tú dijiste que es 33 años y que te sientes que estás tarde. Cuando vivimos en un mundo donde el coronel Sanders fundó su corporación después de los cincuenta y cinco años, tú no estás tarde. Tú eres una nena, tú estás arrancando. Tarde es lo que sembraron en tu mente. Tarde no es tu voz. Tarde es la voz de otro cabrón que te hizo pensar que tú minutero empezaba y terminaba cuando él decidiera. Tarde es la voz de otro ser humano que sembró en tu mente que a equis edad ya tú tenías que tener esto hecho, aquello hecho, lo otro hecho. Eso es mentira. La brújula de nadie determina tu norte. Tu norte lo determinas tú. Tu tiempo lo determinas tú. La life expectancy de nosotros seres humanos es de 80 a 85 años de edad. Entonces dime tú estás tarde. Tarde para mí es 70. 70 estás tarde. 33. Tú eres una nena. Quita esa voz que sembraron en tu mente que no es tuya. Yo te estoy diciendo hoy que esa voz no es la tuya. Que esa es la voz de a lo mejor familiares, de amistades, de personas que no aportan un carajo positivo a tu vida. Eso que tú te sientes que a los 33 estás tarde no es tu conciencia. Es la voz de otro cabrón que la sembró en ti. Por ende, es que existe esa duda en tu mente. Pero tarde no estás. Tienes una vida completa por delante. El cielo no es el límite de huellas en la luna. Andy, ¿tú quieres añadir algo a ella? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José en cuanto a tarde porque tarde es el reflejo de lo que tú no puedes tomar la determinación de realizar hoy. Entonces, mientras estás hablando con nosotros, tienes la oportunidad de llevarte tantas cosas en tu mente. Yo sé que tu mente está corriendo tan rápido, con tanta información, que te elevas emocionalmente. Pero yo creo que este es el momento de que me llama la atención que tienes una empresa, es una compañía, ¿no? O sea, ya está, una corporación. Sí, sí. Sí, el DT, el OC. Sí, y es tu esposo y tú. O sea, es una familia que tiene una empresa, significa que tienen una visión como familia de crecimiento. Y te puedo decir que hoy, hoy hay personas que no pueden tener lo que tienen. Hoy hay personas que en su hogar comparten la visión a su pareja de tener una empresa y no la ven. Hoy hay personas que parejan, le intentan compartir la experiencia de trabajar en conjunto en un proyecto a su hijo y él no lo ve. Y tú tienes eso. Entonces, tú tienes alrededor tuyo cosas positivas que te van a dar la fortaleza para hoy no decir que estás tarde. Pero sí, lo que sí también te iba a decir, además de las inversiones, que mires el negocio, porque una de las ventajas que tenemos, no sé, verla en California, tendría que investigarlo, es que incluso las corporaciones pueden trabajar con crédito, que puedan alivianar en la carga económica que tú tengas personalmente. So, si tú proyectas una estrategia para levantar el crecimiento de la empresa y tú puedes trabajar con crédito, ya sea por bancos, ya sea por fondos federales que puedan estar surgiendo en California, eso puede alivianar posiblemente la carga económica, enleva la oportunidad de obtener un capital independiente para ustedes. Y de ahí puedes establecer un plan económico donde puedes establecer un porciento que vaya ligado, ya sea un porciento personal para que tú puedas estar haciendo inversión o un porciento dentro de la empresa para, dentro de acciones o algo, donde pueda proyectar un crecimiento en la empresa. So, que ustedes tienen, yo creo, que un andamiaje, una base bastante sólida y solamente hay que volver a sentarse como hicieron aquella vez cuando pensaron hacer el proyecto, dialogar cómo está corriendo, cuáles son las partidas que trabajan económicamente la empresa y establecer una proyección más grande, hacer que crezca, porque eso te va a dar el capital para establecer inversiones y no te sientas tarde. Yo creo que estás temprano, pero yo creo que José dijo unos puntos que hasta yo me los llevo. No, sí, sí. Me llenaron de mucha motivación. Súper temprano. Súper temprano, che. Par carajo el que diga que tú estás tarde, lo mandas pa'l carajo a nombre mío. El que te diga que tú estás tarde, lo mandas pa'l carajo a nombre mío. Aquí no existe tarde. Tarde es cuando tú decidas que es tarde. Tarde es cuando tú... Y el momento que tú decides que es tarde es porque te rendiste, es porque estás de brazos caído. ¿Entiendes? No, sí. No por la edad que tengas. Tarde no es edad. Tarde es actitud. Tarde no es la edad. Tarde es la actitud. Eso está súper duro. Me encanta. Yo le agradezco un montón por el tiempo. De verdad que me dejaron sin palabras porque de verdad que además de una de las cosas que quería escuchar, bueno, muchas cosas de las que quería escuchar, pero en verdad que uno necesita ese empujón de vez en cuando porque es como ustedes dicen, a lo mejor no estamos rodeados de tanta motivación. O sea, hay que buscarla en otros sitios. Por eso yo escucho fielmente desde acá, desde California. Para nosotros es un honor. ¿Qué te puedo decir? Yo cada vez que escucho a alguien decir palabras como estas, bueno, todavía es la hora que yo no puedo, no sé cómo recibirlo. Nada más que agradecimiento y decirles que a mí me nace hacer lo que yo hago y sin ustedes como que es de un mensaje sin receptor, ¿sabes? El emisor no sirve de nada si no tienes quien reciba ese mensaje. El mensaje es bueno. Pero sigan haciéndolo y se los agradezco, como les digo, porque por ahí vienen generaciones duras como mi hijo y necesitan gente así como ustedes. Que Dios los cuide y bendiciones de verdad y gracias. Bendiciones a ti, campeona. No estás tarde. Llévate eso, llévate, llévate eso y que hoy te lleves eso, que no estás tarde, que estás temprano y que voy a ti y apuesto doble. Imagínate que nos acabaste de validar, nos acabaste de validar que incluso nosotros no estamos tarde. Eso así. Así que te das cuenta de que todo es una percepción del momento en que tú lo visualizas. Así que sigue pa'lante. Pa'lante, pa' atrás ni pa' coger impulso, champ. ¿Ok? Gracias, chicos. All right. Un abrazo. Fíjate. Bien poderoso eso. Yo creo que bien poderoso. ¿Qué fuego, Matan? Yo, 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 no, mandaste, mandé yo, mandaste tú. Se volvó Monset aquí. Vamos a llamar al hombre a ver si contenta. Vamos a devolverle a ver si tiene suerte. Papi, si te guayas en esta. Papi, esta fue la oportunidad. Recuerda, si te guayas en esta, nos vamos con otro más y ya. Ah, no. Lo perdimos. Ah, no. Siervo. Póngase serio, Siervo. Póngase serio, Siervo. Ah, no, bro. Papi. ¿Por qué, pues? Nada. Porteci, tú eres el que conoce al hombre, ¿verdad? Dice que, dile que se guayó en récord. No, realmente, mucho aprecio. Qué gracias por participar. Y, brother, nada, la voy a contestar como quiera, porque yo creo que muchas personas se van a nutrir de la respuesta de esto. ¿De cuántos familiares y amigos tuviste que alejarte porque no confiaban? De un cojón. No tengo dedos suficientes para decirte de cuántas personas me he alejado, no solo porque no confíen. Es más, voy a decir más, no porque no confíen. Porque a veces decimos, me tengo que alejar de esta persona porque no confía en lo que yo estoy haciendo, pero no analizamos que a veces esas personas no confían en lo que nosotros estamos haciendo porque nosotros no hemos demostrado que somos capaces de lograr lo que nosotros estamos tratando de lograr. Entonces, que no confíen, desde mi punto de vista, a veces es una culpa compartida. Ah, mi esposa no confía en mí. Cabrón, llevas 10 años haciendo lo que estás haciendo y no has podido comprar media libre pan. ¿Qué carajo va a confiar en ti? ¿Entiende? Eso es número uno. Número uno. Ya que no confíen en ti por X o por Y porque no quieren confiar, pese a que tú hayas traído algún tipo de resultado. Ah, ya esos son otros 20 pesos de mi punto de vista. De mi punto de vista, tú trajiste resultados, o no confían en ti aún, ah, pues entonces ahí hay que empezar a analizar las cosas. Porque ya ahí, yo lo que estoy viendo es un deseo reprimido. Deseo reprimido. De que tú te escraches como un cabrón. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, he salido de muchas personas que no confían, pese a lo que ven. He salido de muchas familias porque es que familia no es sangre. Familia no es sangre. Familia es simple y sencillamente un vínculo genético. Que eso es bien importante. Eso es bien importante porque nos marcamos, nos llevamos a nuestra mente que nosotros tenemos que ejecutar porque son familia, pero ¿qué es familia? ¿Qué tú defines como familia realmente? No, la familia suma. Porque si es familia, suma. No importa. Sí, no. Yo aquí estoy con familia, ahora mismo. Mira, eso es familia. Ese que está ahí es familia. Ese que está ahí es familia. No, familia. Familia, pues yo sí he tenido familiares que han dicho que yo soy un bochorno. Para la familia. Que esto que nosotros estamos haciendo, que es una ridicule. ¿Entiendes? Eso es familia. Pues eso para mí no es familia. Eso para mí no es familia. Y yo los quiero lejos. Yo los quiero, pero lejos. So, en tu camino, campeón, tendrás que cortar muchas personas. Tendrás que desconectar para reconectar. En ocasiones, a lo mejor no te conviene tenerlos cerca en ese punto de tu vida. Pero después cuando logras lo que logras, dices, no me molesta volver a retomar esta relación porque a lo mejor ahora yo puedo sumarle y él puede entender muchas cosas que en aquel momento no entendía. Eso a veces es necesario desconectar para reconectar. Y están los que cuando se desconecta es quitarle las máquinas a ese paciente que está delirando. Se fue para siempre, no viro. Y yo no tengo problema con eso. Ah, pues perdonar. Tú perdonas porque el perdón es para ti. El perdón no es para otra persona. El perdón es para ti. Para que tú puedas continuar. Pero hasta ahí, de que te perdone, a que te quiera acerca, son otros 20 pesos. Andy. Yo creo que es importante que a veces nosotros comprendamos que la forma en que nosotros formulamos nuestro tiempo es porque nosotros tenemos una visión y un propósito que tenemos que proseguir. ¿Qué pasa? Yo igual, o sea, tenemos que comenzar a entender que hay personas que no tienen la visión. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues tú los dejas a un lado. No importa. Si tú no quieres caminar conmigo, pues por lo menos quédate en las gradas para que me veas jugar. Y cuando yo siga jugando, después te darás cuenta qué tan bueno puedo ser. Así que a veces, lo importante que yo por lo menos intento llevar siempre presente es que, sí, yo soy capaz de alejar. Yo soy una persona que me mantengo bastante solo. Pero nunca les doy la espalda. Intento decirles, ¿sabes qué? Yo estoy en otro camino. No te estoy presionando. No juzgo tu pensar. Di lo que quieras solamente y ya no te escucho como antes. Ya te tengo bloqueado o bloqueada. Ya lo que me estás diciendo, como tú no representas posiblemente la visión o la perspectiva a la cual yo quiero llegar, pues la información, pues no la voy a recibir. Yo soy una de las personas que creo que yo no recibo opiniones de las personas que yo no optaría a obtener una crítica. Porque no hay criterio. No hay fundamento, ¿sabes? La persona en el momento no representa ese modelo importante que pueda transformar a ser yo una mejor persona, sea X o Y forma, sea empresarial, sea porque estudió. Es como si ahora mismo yo quisiera hablar de universidad con una persona que no lo estudió, ¿sabes? Está muy bien, te acepto en otras cosas, pero en este tema no puedo hablarlo contigo. Es como posiblemente yo le voy a pedir consejos de pareja a personas que tienen una disfunción familiar en cuanto a problemas matrimoniales. No debo hacerlo, no es posible. Porque lo mismo que yo creo que hace en tiempo hablo, yo reconozco las situaciones, pero no acepto que sean parte de mí, no voy a definir. Y yo dije en un podcast anterior que yo decía, ¿sabes qué? Si mi padre fue alcohólico, pues mira, sí, lo reconozco que es alcohólico, pero yo no voy a aceptar que soy igual que él. Ahora, a veces nosotros queremos tener personas cerca o tener momentos como eso y a veces pasa con el mismo alcohol. Yo bebo porque mi papá lo hacía. ¿Sobes culpa de mi papá? Pues no, porque yo no soy él. Entonces, en la vida, para lograr grandes cosas, tenemos que pensar igual. ¿Sabes? Yo no tengo que tener al lado un ruido que está afectando hacia donde yo quiero llegar. So, yo mejor le digo, ¿sabes qué? Por favor, quédate hasta aquí. Y sigo caminando. No es que rechazo a la persona ni la odie, solamente le digo el límite donde... Mira, yo creo que de aquí hacia allí, yo quiero caminar solo. Y la persona tiene que aprender a entenderlo. Lindo y bello. Yo creo que mejor de ahí, imposible. Bueno, vamos a culminar. Vamos a llamar a Macho Inc. Voy a llamar a Macho Inc. Y macho... Bueno, es que hizo como... Está bien, pero yo estaba... ¿Qué la asombe? Digo, vamos a ver si lo coge. Zumboso. Hizo varias preguntas. Este fue bien intencional el hombre, así que... Sí. Vamos, Macho, voy a ti. Sí. Vamos, yo creo que lo justo es que le demos otro break. Dale otro break. Eso está en medio de un tatuaje o algo así. Exacto. Dale brea que se quita los guantes. Nos fuimos con los Pancho también, yo creo. Bueno, Macho, campeón, gracias por la sintonía. Eres un artista de tatuaje por lo que veo. Y preguntaste cómo implementar las cripto con tu trabajo. Pues número uno, lo más sencillo de implementar las cripto con tu trabajo es aceptarlas como método de pago. Exacto. Eso es lo más básico. Una carterita y aceptas que te paguen por cripto. Número uno. Y número dos, te estás instruyendo con los NFTs también. Yo creo que eso es sencillo. Tu arte se puede digitalizar, venderse como NFTs y darle algún tipo de beneficio a todo aquel que sea holder de ese NFT tuyo. Que tengan acceso a X cantidad de citas o a que se tatúen X cantidad de días. Eso lo decías tú. Pero los NFTs son algo que el consumidor va a sentir. Don't call her. Es él. No, es el anterior. El anterior. Ya le dimos la respuesta por otro lado. Bueno, ya. Pero yo creo que ahí es donde estriba la implementación. Para un artista de tatuajes es bastante sencillo implementar NFTs. Mira Juan Salgado. Juan Salgado ha vendido cuatro mil y pico de ejemplares de su NFT. ¿Y que había vendido antes? Dos. Dos. Vendió el primero. Y que fue el que solamente hizo y lo puso en OpenSea. Que se vendió en treinta y pico de mil dólares para valor de ETH en aquel momento. Y... Que se subastó, ¿no? El otro. El otro lo subastó en el metaverso. En el metaverso. En el evento. En el evento metaverso de G-Money. So, negro. Búscate información sobre eso. Bien interesante. Pero tienes un montón de maneras. Lo primero. Cobra. Vía cripto. Segundo. Hazte un proyectito de NFT. ¿Sabes? ¿Qué tal? La gente le interesa. La gente le gustan los diseños chéveres. Que cabe destacar. Los NFT no son eso. Los NFT son el comprobante de que eres dueño de algo en el blockchain. ¿Ok? ¿Tienes algo para macho? Yo creo que ya lo lanzaste. Bueno, champs. Aquí cerramos. Champs Corner. Si este episodio de Champs Corner trajo algún tipo de valor a tu vida. Dale like. Suscríbete al canal. Me consigues en todas las redes sociales como Osegalindexpr. Podés conseguirlo en todas las redes sociales por Andrés Santiago PR. Dímelo, champ. No te quites ni pa'l carajo. O sea, con cojones. Pa, pa. Nos vemos. Champs Corner. Ya hablo. La conversación con la chamaca tuvo bien dura. Nos fuimos. Sendimos aùng de응�торов. Si no hay sitios. Sip. No hay sitios. No hay at all. Apa.